Julio y agosto es más antiguo que la tos. O sea, llevamos muchísimos años siendo unos borregucios que vamos todos al mismo tiempo a los mismos sitios. Sí, como decía Pepe Blanco, el ministro de Zapatero en su momento, los atascos se forman porque la gente va al mismo sitio a la vez. Y yo, anda Pepe, anda acá, pelo peluche, ¿cómo estaba justificando en mi niño el sueldo? En fin, perdón, este jump in. Desde los romanos nos venimos necesitando lo de darse un respirito del trabajo. En el siglo VI a.C. Tarquinio, el soberbio, no otro, el último rey de Roma, concedía un día libre a los esclavos. ¡Qué majo Tarquinio, desgraciado, explotador! Durante las ferias latinas de abril en las que se rendía homenaje al dios Júpiter. Luego fueron Julio César y su hijo adoptivo Augusto los que trasladaron estas fiestas al verano y les pusieron a estos mesecitos de asueto y de relajación y de tranquilidad, pues... ¡Julio, César y Augusto! ¡Las vacaciones de verano! ¡Tía! ¡Choca! ¡Cultura general! ¡Os queremos! ¡Cultura general te traemos! ¡Claro, exacto, efectivamente! ¡Sois un poquito caciques, pero os queremos! ¡Efectivamente! Bueno, los emperadores y los patricios también fueron pioneros en pasar los días de calor en villas alejadas de la ciudad donde se dedicaban a relajarse. ¡Ay, mis niños! Fíjate, de hecho, esto, las vacaciones vienen del verbo latino vacare, ¿eh? ¡Vara, vara! Bueno, vacare, ¿eh? Que significa vacante u ocioso, de donde procede la palabra vacaciones. Es una cosa, pues, que nos gusta. ¿Qué más vacaciones tenemos aquí, mi niña? En la Edad Media lo que hacía la gente para irse de vacaciones era un poco turismo religioso, turismo espiritual, un poco como come, reza, ama, que se va a Bali a descubrirse a sí misma, o como estos pijos que se van a Bombay a rodearse de otras realidades, a reflexionar, a entrar en contacto con otras espiritualidades. Pues eso la gente de la Edad Media, con sus costras y sus lepras, lo hacía igual. Lo que hacían era, pues, visitar Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela y allí volver diciendo ¡Me he encontrado a mí misma! La verdad es que me ha cambiado totalmente la vida estar en Jerusalén, francamente. ¡Histiazio! ¡Histiazio! Para ahí te has Santiago de Compostela. Es verdad que, por ejemplo, nosotras que vamos ya teniendo un poquito de, bueno, de kilometraje en Galicia, esa gran tierra, no acostumbran ellos a hacer mucho el camino Santiago. Fíjate, lo ven como una cosa un poco de guirazos, pero es verdad que Santiago de Compostela es una de las ciudades más bonitas que yo he visto en mi vida. A mí nos ha encantado. Es preciosa. Galicia, calidad de siempre, hombre, claro que sí. ¿Qué más pasó? Pues que luego, a ver, luego, como hasta el 19, 17, 18, 19, pero sobre todo el 19, pues los europeos empezaron a pegarse viajecitos un poco más de asueto y acercarse. Ahí es donde empezamos como a exotizar ciertas culturas, a meter todo lo que no sea blanco y europeo en el mismo saco, que es en el Grand Tour. O sea, la gente que tenía un poco de pasta para pirarse de las capitales europeas, se marchaba de vacaciones como para dar, los nobles y los burgueses, para dar carpetazo a la educación universitaria. Y ahí, pues, hacían todos sus dibujitos, sus grabaditos, se compraban un kimono, se compraban un caftán, todas esas cosas. Ay, mis niños, cómo eran ellos, ¿eh? Cómo ellas. Bien. Y, de hecho, bueno, pues esto, o sea, esto de que las vacaciones fuesen para todo el mundo se planteó por primera vez en el siglo XX, ¿eh? O sea, quiero decirte, ya recientitamente. De hecho, algunos países como Finlandia, Austria o Suecia lo introdujeron en su legislación a principios de los años XX. Y España hizo un permisito de 15 días libres al año para funcionar los públicos en el 1918. Ya sabéis que en ese momento era la segunda, o sea, estábamos en plena Segunda República Española que estableció siete días de descanso. Además, remunerado para todos por medio de la ley del contrato de trabajo. Aunque fueron pocos, pues, quienes pudieron disfrutarlo, pues, por lo que sea. Durante el régimen franquista se legisla sobre las vacaciones a través del foro del trabajo, en el 38, pero no se detalla la duración. Y en el 44 se recuperan estos siete días libres. Hasta el año 48, las Naciones Unidas no recogen las vacaciones periódicas pagadas en su Declaración de Derechos Humanos. O sea, las vacaciones prima están recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos. Es que es una cosa que el homo sapiens sapiens en un momento determinado por sus propios medios ha llegado a la conclusión de que es algo obligatorio y necesario por nuestro propio bienestar como especie. O sea, quiero decirte, no te encuentras nada bien. Y sobre todo que lo ves por las vacaciones, tía. Al final hay muchas vacaciones en las que, como te encuentras a toda la puta peña que ves en un sitio, en el mismo de tu espacio de vacaciones, dices, válgame Dios. O sea, que necesitas distribuir los distintos días. Un poquito cambiar de cara, masificar otros sitios, masificar otras playas. Exacto, cariño. Vámonos a masificar otras playas. Nos dedicaremos a eso. De hecho, bueno, pues vamos a hablaros también un poco de los hábitos, ¿eh? Fíjate, como nuestra compañera Jimena nos ha recogido los datos de 2019 prepandémicos, porque claro, en pandemia fueron bastante distintos. Y esta es una encuesta realizada por el Observatorio Nacional de Turismo. Fíjate, ¿cuál es el retrato del turista? Uy, que me he dado un gas, Nere y todo, fíjate. Saca lo mejor fuera que dentro, mi vida. Hombre, claro. Y qué lástima que no me hayan dado un gas de haberme comido un buen salmorejo, porque a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, mira, fíjate. El turismo gastronómico es algo que también me flipa. Lo hago yo mucho con el Adri. Digo, venga, Adri, a llenar la buchera, mi vida, que no nos quedemos nosotros sin comer. Buenas fotos sacáis en Instagram de ese turismo gastronómico. Lo que hacéis de esas cosas encapsuladas, humeando, que nos da muchísima envidia. Ay, cómo os gusta, cómo os gusta. Es que estuve hace poco, bueno, en abril estuve ahí en Semana Santa, en la Capa Docia, hija, y que yo me cogí la mayor horterada que pude. ¿Os habéis hecho todas las turistadas en la Capa Docia? Todas las turistadas, todo, 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 todo. ¿Ves? Un poquito de bizantino. Veíamos nuestro bizantino, pero nos dábamos un jacuzzi con burbujas, hija mía. Pues porque es que también hay que disfrutar, la vida va de eso. Hombre, es un poquito de aquí y un poquito de allá. No voy a ir descalza por la Gran Vía, Cari, es que lo siento. No voy a ir descalza por la Gran Vía.